El presidente de los Estados Unidos Joe Biden llega por primera vez a Israel en lo que sería su primera parada de toda esta gira que va a llevar a cabo en Medio Oriente sobre todo con el objetivo de llegar a un acuerdo con Arabia Saudita para que eleve su producción de petróleo y con ello lograr acabar con la crisis energética en todo el mundo y al mismo tiempo lograr que Rusia termine por completo toda influencia energética específicamente del petróleo en Occidente La visita de Joe Biden a Israel es la primera que ha hecho a este país desde que asumió la presidencia de los Estados Unidos El presidente de los Estados Unidos fue recibido por el primer ministro de Israel, Jair Lapid y dentro de este contexto de la visita de Joe Biden a la región del Medio Oriente y específicamente a la región del Golfo donde hay un montón de crisis en las relaciones con los socios de Estados Unidos e Irán que tiene todo y el absoluto apoyo de Rusia Pues en este contexto el presidente de Irán, Ebrahim Raisi dijo que la visita de Joe Biden a esta región y específicamente a Israel que es con el país que Irán tiene la peor relación de esta región Dijo el presidente de Irán que esta visita de Joe Biden no tendrá ninguna repercusión positiva para Israel y para esta región y que todo lo contrario la visita de Joe Biden agitará toda esta región y lo único que va a provocar es que todos y cada uno de los países empiecen a cuestionarse por qué sí y por qué no los están apoyando desde Washington La visita de Joe Biden a toda esta región comenzó este miércoles con la visita a Israel pero culminará el viernes a la visita a Arabia Saudita para conseguir lo que ya les mencioné llegar a acuerdos petroleros para que la OPEP y Arabia Saudita eleven sus producciones de petróleo y Joe Biden así logre contener la crisis y la inflación en Estados Unidos y como les dije al mismo tiempo sacar por completo a Rusia del mercado del petróleo en Occidente pero centrémonos específicamente en lo que logró o en lo que va a lograr Joe Biden en su visita a Israel que hay que recordar que de por sí Estados Unidos e Israel son buenísimos socios que han cooperado muchísimo a lo largo de la historia y hay que recordar que militarmente Estados Unidos es el mayor y principal socio de Israel primeramente tenemos que decir que la visita de Joe Biden está enfocada en fortalecer esta relación que de por sí como ya les digo es buenísima pero sobre todo coordinar acciones en contra de Irán para llegar a la paz en esta región y como ya les mencioné desde Irán se han pronunciado al respecto específicamente el presidente iraní y dijeron aunque Israel tenga el completo apoyo de Estados Unidos nosotros tenemos el total y completo apoyo de Vladimir Putin, del Kremlin y de todo el ejército ruso y dijo en ese sentido militarmente hablando estamos a la par la visita de Joe Biden también a Israel tiene el objetivo principal de llegar a acuerdos en una mayor cooperación tecnológica para alcanzar la mejoría de la inteligencia artificial de ambos países es decir que la innovación tecnológica enfocada en la inteligencia artificial será el principal tema de Joe Biden en Israel en concreto lo anunció Joe Biden está buscando que con Israel trabajen juntos para una mayor cooperación y una mayor seguridad mundial que haga frente a los desafíos globales específicamente al cambio climático y a las posibles pandemias que se vengan en el futuro esto dijeron teniendo como principal enfoque la inteligencia artificial en temas cotidianos como la medicina, el transporte y la agricultura algo que ayudará dijo Joe Biden a Occidente pero específicamente a Estados Unidos a seguir manteniendo la hegemonía mundial y quitando a China y a Rusia del camino pero tú qué piensas, qué repercusiones crees que existan entre Israel e Irán con esta visita de Joe Biden a Israel para reafirmarle su compromiso en cooperación militar para contra Irán déjame tu opinión en la zona de los comentarios bienvenidos a un nuevo vídeo de Geopolítica en el cual como ustedes ya saben les voy a platicar lo más importante que ha acontecido a niveles diplomáticos y geopolíticos alrededor de todo el mundo y vámonos rápidamente con la segunda noticia del día de hoy y es que representantes de Rusia y representantes de Ucrania se reunieron en Turquía esto con la aprobación y la promoción del presidente Erdogan que se ha manifestado siempre a favor de llegar a acuerdos entre Rusia y Ucrania pues una vez más se llevó a cabo una reunión con la supervisión además de las Naciones Unidas esta reunión no tiene el objetivo principal de llegar a un acuerdo de paz en la batalla o en la guerra entre Rusia y Ucrania sino principalmente desbloquear las exportaciones y las importaciones de granos y semillas ucranianas hacia todo el mundo que se supone Rusia tiene bloqueadas y eso está contribuyendo a la crisis alimentaria que estamos viviendo todos alrededor del mundo y por consiguiente crisis económica que se transforma en inflación en prácticamente todos los países alrededor del mundo y aunque puede ser difícil de creer según lo anunció el presidente Erdogan de Turquía si se llegaron a muy buenos acuerdos entre Rusia y Ucrania específicamente en este tema de las exportaciones y las importaciones de cereales ucranianos ya que Turquía va a actuar como el país intermediario en las exportaciones y en las importaciones esto porque Rusia tiene miedo de que con estas exportaciones e importaciones lleguen armas a Ucrania y sean utilizadas en contra del ejército ruso y por su parte Ucrania está denunciando a Rusia porque dicen se están robando todos nuestros cereales con el pretexto de que están llegando armas desde occidente a través de las exportaciones y las importaciones de nuestros cereales pero tú qué piensas, crees que este acuerdo medianamente que han logrado Rusia y Ucrania en el tema de las exportaciones de cereales ucranianos ayude a que próximamente estemos viendo un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania déjame tu opinión en la zona de los comentarios y vámonos rápidamente con la tercera noticia del día de hoy y es que parece ser que la Unión Europea finalmente ha cedido a todas y cada una de las peticiones del Kremlin esto porque hay que recordar que la Unión Europea ha denunciado el chantaje que está haciendo Rusia con su gas natural hacia Europa porque Rusia en días anteriores cortó por completo el suministro de gas natural desde Rusia a la Unión Europea a través del Nord Stream 2 porque supuestamente este gasoducto está en reparaciones pero desde la Unión Europea han estado denunciando que esto se trata como una medida de chantaje para que la Unión Europea levante las sanciones contra Rusia y Rusia pueda seguir financiando de mejor manera su guerra contra Ucrania pero la noticia va enfocada específicamente en que la Unión Europea como ya se los dije cedió ante estas exigencias y peticiones del Kremlin ya que le acaba de exigir la Unión Europea a Lituania que concede el paso inmediatamente de las mercancías rusas que van desde Kaliningrado hacia Rusia y que utilizan a Lituania como país de tránsito y que este territorio es indispensable para que estas mercancías lleguen de mejor forma obviamente el bloque europeo ha recibido un montón de críticas porque dicen finalmente terminaron por ceder a las exigencias del dictador Vladimir Putin pero desde la Unión Europea dicen que las sanciones establecen específicamente el bloqueo de las mercancías hacia Rusia únicamente a través de carreteras pero que las sanciones no afectan al traslado de mercancías a través de las vías ferroviarias que es por donde en realidad están atravesando estas mercancías que repito van desde Kaliningrado atraviesan Lituania y llegan finalmente a Rusia el día de ayer lo anunció el Kremlin tanto Putin como Lukashenko el presidente de Bielorrusia ya estaban manteniendo conversaciones de altísimo nivel para que Bielorrusia sustituyera a Lituania como país de tránsito para que estas mercancías rusas que llegan a través del mar báltico a Kaliningrado y que luego posteriormente son movidas hacia Rusia que ya no pasaran por Lituania y que ahora transitaran a través de Bielorrusia desde el parlamento europeo Ursula von der Leyen dijo que sin lugar a dudas hoy en día el Kremlin tiene la ventaja en algunos aspectos en contra de la Unión Europea pero dijo Ursula von der Leyen se están frotando las manos para que cuando ya finalmente esta dependencia del gas natural ruso ya no exista le será un placer decirle finalmente a Vladimir Putin que ya no los necesitan ni al Kremlin ni a su gas natural pero también hay que afirmar que para eso faltan algunos años y veremos si la Unión Europea sigue resistiendo a sancionar a Rusia y al mismo tiempo dándose un tiro en el pie y vámonos rápidamente con la cuarta noticia del día de hoy y es que un ex asesor del presidente Donald Trump específicamente el ex asesor de seguridad nacional de Estados Unidos en este periodo de Donald Trump en la presidencia acaba de admitir que apoyó indirectamente a Donald Trump en el intento de llevar a cabo un golpe de estado en Venezuela esto claramente contra el presidente Nicolás Maduro que fue uno de los grandes antagonistas en el periodo de Donald Trump John Bolton que fue el ex asesor de seguridad nacional de Donald Trump afirmó en una entrevista para la CNN que si ayudó a Donald Trump a llevar a cabo políticas que de alguna u otra forma hicieran que Maduro saliera de la presidencia de Venezuela esto con el objetivo claramente de que Venezuela se alineara a los intereses de Estados Unidos claramente también enfocado en el mercado del petróleo que como siempre se los he recordado Venezuela tiene las más grandes cantidades en reserva de petróleo aunque el ex asesor de seguridad nacional de Donald Trump dejó claro en esta entrevista que no fue Estados Unidos quien perpetuó un posible golpe de estado en Venezuela contra Nicolás Maduro sino que fue única y exclusivamente la mente de Donald Trump que estaba detrás de este plan para poner a Guaidó y quitar a Maduro pero tú qué piensas, crees que únicamente Donald Trump estaba tramando este golpe de estado contra Venezuela o también había detrás varias figuras de la diplomacia y de los puestos militares estadounidenses déjame tu opinión en la zona de los comentarios y vámonos rápidamente con la quinta noticia del día de hoy y es que Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania acaba de anunciar que rompe por completo todas y cada una de las relaciones diplomáticas que tenía con Corea del Norte luego de que desde Pyongyang, Kim Jong-un reconociera finalmente la autonomía de las autoproclamadas repúblicas independientes de Lugansk y Donetsk a la par Zelensky se burló de Corea del Norte y dijo aunque desde Pyongyang se reconozca la autonomía de estos territorios eso no representa ningún tipo de política internacional porque dijo Zelensky, Corea del Norte tiene poca o nada influencia en el panorama internacional específicamente geopolítica y diplomáticamente hablando algo que si ya conocen a Kim Jong-un seguramente no le cayó para nada bien este mensaje de Volodymyr Zelensky burlándose de Pyongyang y vámonos rápidamente con la sexta y última noticia del día de hoy y es que desde China están acusando a un destructor estadounidense de violar el espacio marítimo de China específicamente en el mar de la China Meridional pero desde Estados Unidos están afirmando que no sacaron inmediatamente a su destructor como se los exigió China simple y sencillamente porque este mar para Estados Unidos y para las Naciones Unidas está catalogado como un mar dentro de las aguas internacionales que hace que todo país pueda transitar libremente sobre él pero desde China ustedes ya saben que se han encargado de dejarle en claro a todo Occidente específicamente Estados Unidos de que el mar de la China Meridional no le corresponde a nadie más más que al gigante asiático pero tú que piensas crees que de alguna u otra forma sean pretextos de Estados Unidos para llevar a cabo un enfrentamiento indirecto contra China esto para ayudar a todos los aliados estadounidenses Japón, Australia, Nueva Zelanda, la India, Corea del Sur y algunos otros en toda esta región del Indo-Pacífico con el objetivo que tienen todos de frenar al gigante asiático déjame tu opinión en la zona de los comentarios y bueno hemos llegado al final del video del día de hoy les quiero agradecer mucho por haber llegado hasta este punto del video además les recuerdo que me ayudarían muchísimo si comparten este video en todas y cada una de sus redes sociales si además me regalan un like si me regalan su opinión en la zona de los comentarios y además les recuerdo que si están escuchando esto en Spotify no se olviden de seguir al podcast si están viendo esto en Facebook tampoco se olviden de seguir y de darle like a la página además recordarles que si están viendo esto desde Youtube no se olviden de suscribirse al canal y además de activar la campanita para que les lleguen todas y cada una de las notificaciones cuando suba un video nuevo de Geopolítica o de otras cuestiones a mi canal como siempre lo hago al final de cada video les quiero agradecer mucho a todas y a todos ustedes porque única y exclusivamente gracias a que comparten este video e interactúan con todas mis publicaciones en todas mis redes sociales es que yo puedo seguir haciendo lo que más me apasiona en el mundo que es hablar sobre Geopolítica así que muchas, pero muchas gracias sin más por el momento peregrinos nos vemos en el siguiente video de Geopolítica hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!